No hay más, no hay más culiado, espera ¿Por qué te ve tanta gente? El culiado de verdad malpico, no lo entiende, no lo puede comprender Y este fue mi culiado, ¿por qué? ¿por qué? A ver, ¿por qué? A ver, que alguien me explique, ¿por qué? Es que no sé ¿Le gusta esta mierda chat tan entretenido, weón? No No